Este canto va dedicado Gracias por ver el video Cuando salí de mi tierra A los Estados Unidos Quería salir adelante Yo quería prosperar Le dije adiós a mi madre Le di un abrazo a mi amada Con un nudo en la garganta Me tome que despedir Cuando crucé el desierto Sentía que me moría Y que a mi si eres querido Conozco donde ir a ver Y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Hoy trabajo día a día Porque quiero prosperar Siento un rostaje y melancolía Al recordar mi tierra natal Tengo esperanza de que algún día A mi familia pueda abrazar 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 Soy un indocumentado Soy un indocumentado Y me encuentro de este lado Donde no tengo derecho Donde no tengo derecho Donde no tengo derecho Dicen que soy ilegal Cuando volveré a mi tierra Cuando volveré a mi tierra Donde siempre me esperas Donde siempre me esperas Todos mis seres queridos Como un abrazo Como un abrazo de amor Como un abrazo de amor Como un recuerdo a mi amada Y a mi pueblo querido Querido, sentimiento de tristeza, al escuchar este sol, siento nostalgia y melancolía. Al recordar mi tierra natal, tengo esperanza de que algún día, a mi familia pueda abrazar, siento nostalgia y melancolía. Al recordar mi tierra natal, tengo esperanza de que algún día, a mi familia pueda abrazar. Que Dios los traiga de vuelta a casa, con su familia y con la iglesia, estos son los deseos de Cristo la única salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!